Soldados, así solemos atacar nosotros la mayoría de veces en nuestras partidas, como soldados de plástico, disparando como alas de fogueo. ¡Mala vaina rabioso del tablero! Con suerte esto tiene solución. La vas a descubrir con esta batalla épica, donde además mataremos dos pájaros de un tiro. Por una parte veremos cuál es el mecanismo de los llamados sacrificios intuitivos en el ajedrez. Y por otra, veremos que la mayoría de veces los grandes maestros son capaces de realizarlos gracias a su profunda comprensión posicional del juego. Bien, vamos a ello. Como veis, después de muchas transposiciones nos encontramos ante una defensa india de rey, donde las blancas eligieron en su quinto movimiento el caballo G-E2. Esta línea se la conoce como la variante Kramer. Como ven, las negras, el gran maestro Nicoladis, está jugando de un modo agresivo y ha ganado espacio en los dos hemisferios. Y ahora encima, al potrillo del gran maestro Uzbeco, nacionalizado ahora americano Gregory Serper, lo castiga y lo envía al rincón de pensar. Tras esto, las negras despejan a gran diagonal y Serper sustituye a su dama en D2. Ante esto, las negras se oponen a su plan. Y Serper, y bien que hace, le levanta el arresto al potrillo blanco. Y como este binomio de las negras también pinta más bien poco, estas, antes de atacar, también quieren que mejore su estatus. Soldados, si tuviesen que jugar ustedes esta partida, ¿qué más no elegirían? Los más estudiosos, si queréis, pausad el vídeo y tomaros unos minutos en evaluar la posición, ya que este es un excelente ejercicio. Pues bien, para los que no habéis pausado el vídeo, que seréis la inmensa mayoría, vamos a ello. Puede ser que os dé la falsa impresión de que la posición de las negras es mejor, pero en realidad esto no es cierto, porque estas se han sobre-expandido en exceso. Rabiosines, el tema funciona más o menos siempre igual. Permitidme que gire el tablero, ya que el avance de los peones de las negras Dejad tras de sí casillitas débiles. Además, vamos a lo de siempre, a la pregunta del millón. ¿Qué rey os parece que está más seguro? Pues bien, ahora, Serper, gracias a su comprensión posicional, con un par de detallitos, uno más evidente y uno menos, nos lo va a demostrar. Reaccionando en el flanco de dama. ¿Cómo no? Con su peón rabiosín de este sector. Ahora, si las negras se lo zamparan, dejarían dos casillitas muy apetecibles. ¿No os parece? Así que al machaquita negro de B, no le queda otra que una huida hacia delante. Y ahora llega el detallito oculto. Mejor dicho, en este caso, la jugada inesperada. ¡Oh, surprise! ¿Qué os ha parecido, muchachos? Spoiler. Nos encontramos ante el primer sacrificio intuitivo de los muchos que hay en esta partida. Como la mayoría sabéis, estos sacrificios intuitivos no se pueden calcular, porque prácticamente es imposible. Ergo, ¿sabéis en qué se basan? Pues ya os lo digo yo. La clave de estos está en una profunda comprensión posicional del juego. Mirad, si las negras no aceptan el regalito envenenado, entrarán en modo zombi estratégico. Es decir, estarán estratégicamente muertas en vida. Así que sí o sí el griego tiene que apechugar y apretar el culete con lo que viene, que de momento son un par de machaquitas centrales ligados y encima móviles. Como la batalla en el flanco de dama está irremediablemente perdida para las negras, estas ponen todo su empeño en el flanco de rey. Y tras el lógico d6 de las blancas, aquí la jugada que momentáneamente hacía aguantar la posición de las negras era un dama a5. Luego veréis por qué. Tampoco se salvarían situando en b8 o en d7 la amenazada, porque tras el avance de la fiel infantería, como vais a ver, la inmensa mayoría de la tropa al banca desplegaría una actividad brutal e imparable que les reportaría una completa dominación del tablero. Y con ello, el simpático y educado, hasta luego Mari Carmen. Rabiosines, visto y entendido, pues cambio y cierro. Y digo, como esta variante tampoco sirve, el titónico juega a la lógica innatural, ya que con ello logra bloquear a los machaquitas móviles. O al menos eso pensaba él, porque ahora llega la segunda surprise. El despegue de un misil crucero de largo alcance. El tomahook blanco de casillitas claras. Su intercepción o captura es obligada. Y tras esto, se puede observar que si la Black Queen se retira, amparando a su escudera, otra vez, el hasta luego Mari Carmen a estrella al caer. Así que al Diego le toca hacer de tripas corazón y tras el cobro de botín de las blancas, volver a game con su dama C6. De esta forma, al menos la pobre bloquea, defiende y también ataca. Al menos momentáneamente. Como el virus de nuestro estafeo, ya está teniendo una auténtica escabechina. En el territorio de las negras, estas, y bien que hacen, se aclaman a Judas Tadeo, el patrono de las causas perdidas. Imagino que a estas alturas el tito de Serper andaría más feliz que un caracol con patines. Y ante esta amenaza, él genera una mayor. ¿Cómo? ¿Que no me creen? Pues veámoslo. Lo que sea rapidito, eh, muchachos, que no tenemos todo el día. Además, les recuerdo que a las blancas aún les quedan muchas piezas que entregar. Bueno, ahora sí, ¿no, rabios Inés? Ahora ya lo tenéis más clarinete, ¿no? Pues volvamos al juego. Ante esto, y es por eso, que a las negras les toca evitar el para siempre. Y ahora el americano utiliza un blanco y en botella leche de la comprensión posicional. Y sacrifica otra pieza. Pero no la que va a caer sí o sí, rabios Inés, sino a su escudera, a jaque. La Black Queen se ve obligada a tomarla. Y con ello, Serper no solo consigue que sus machaquitas vuelvan a tener protagonismo y terreno despejado para su avance, sino también que su dama se transforme en depredadora y pueda empezar a olfatear los sudores fríos del monarca negro. Tras la crónica de la muerte anunciada, la White Predator da su primer bocado y tras la huida del rey negro, es turno de la escudera, amenazando el siempre temido descanse en paz. Pero como es el turno de las negras, estas capturan con jaque. Y tras el rey F1 de las blancas, tengo una misión a modo de pregunta para los soldados más aguerridos y valientes. ¿Qué pasaría si las blancas en vez de jugar su rey a F1 hubieran echado cuenta del machaquita negro? Ahí os quiero ver valientes, ahí, al pie del cañón, con vuestro trabólerito y dándole a la materia gris. Si alguien se anima a hacer este excelente ejercicio, irá con la solución que me la envíe en comentarios. Bien, otra vez, y como era de esperar, las negras evitan el para siempre. Y el gran maestro americano, que se ve que es poco egoísta y menos materialista, como aún le quedan dos piezas en el trablero, va y entrega una. Aunque al final se demuestra lo que aquí en España se decía allá por la prehistoria, que nadie da duros a cuatro pesetas, es decir, que nadie da nada por nothing. Tras toda esta sinfonía que desdiza de sacrificios y entregas, si sabemos sumar y contamos el material, vedremos que las negras tienen un saldo de 16 puntos frente a los 14 de las blancas. Esto sería bueno para las negras, salvo por un pequeño detalle, que a las blancas aún les queda su dama por entregar. Por supuesto que la captura está burra, veo sin es, pero en verdad el objetivo de las blancas era y es que su peón avanzado llegue a buen recaudo. Pero aquí, en esta batalla nadie se da por vencido, porque los del griego también corren, ¿no? Así que Serper tiene que ir con mucho cuidadín. Ahora se da en el tablero la típica repetición para ganar unos segundos y así llegar más sobradetes a pasar el control de las 40 jugadas. Y justo ahora, una vez pasado el control, en la jugada 41, Serper entrega su última pieza, jaque. Y tras el rey por dama y gracias exclusivamente a una de las leyes o de las reglas de la GDN, su peón elige volver a ser dama. Como se puede intuir, ahora todo pasa porque la recién estrenada damisela empiece a dar jaques a Tutiplane. Jaques para nada amistosos, con el único objetivo de cazar y zamparse todo lo que caiga a su alcance. Llegados aquí, el Diego, que es un cachondo mental, emplea su último chiste. Se ve que al americano no le hizo ni puñetera gracia. y tras su movimiento, finalmente, el gran maestro Nicoladis le puso las armas. Bueno, gente, me imagino que esta partida os habrá gustado y también que esta partida os demuestre y también que os deis cuenta que cuando más comprensión posicional tengáis en vuestro juego, más fácil os resultará realizar estos sacrificios intuitivos en vuestras partidas. ¿Sabéis que tengo razón en esta afirmación, no, Rabio Sinés? Yo siempre tengo razón desde que solo pedí al género de la lámpara como mi primer deseo. No os podéis imaginar la cara que me puso de cenúteo cuando me dijo que me quedaban dos. Y yo les respondí que no, que en realidad me quedaban 19. Ja, 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 ja. Soldados, rompan filas.